Organizaciones indígenas y la Procuraduría de los Derechos Humanos y también otras instituciones rindieron un informe sobre el tema de derechos humanos en Sololá. Se indica que existen sectores bastante vulnerables en ese departamento de nuestro país. Afortunadamente nosotros vamos con dos líneas de trabajo. Uno es el monitoreo que hemos realizado a instituciones del Estado como la PNC, municipalidades, hospital nacional, rastros municipales, oficinas de acceso a la información que son, por mencionar algunos, lados que hemos supervisado y que hemos ya dado en su oportunidad las recomendaciones a las instituciones que correspondan. El informe indica que entre los sectores que registran violaciones de derechos humanos se encuentra la población indígena con el 76%, mujeres con el 50%, niñas con el 40%, adulto mayor 13%, mientras que las personas discapacitadas, inmigrantes, ocupan el 2% de denuncias. Cuando hablan de discriminación hacia las mujeres, pues desde muy chiquitas, muchas niñas dejan de ir a estudiar con tal de colaborar en la casa. Y aparte de esto, pues a la hora de ingresar a los establecimientos, pues también algunas son obligadas a ponerse algún tipo de uniforme. Que esto viene también a la discriminación en contra de las mujeres, ¿verdad? Por una Guatemala en paz desde el departamento de Sololá, Ángel Culajú, Noticiero, Guatevisión.